¿Paso? Yo es que lo hacía directamente La cabeza de paso, tío, es como una embolia, tío ¿Te pillamos o qué? Sí, cuida de paísta Así que no sabías, ¿no? Ángel ¿Qué? Que no sabías, ¿eh, Ángel? No, esta la valoraba entre una de las opciones Y no me he bajado más abajo porque hay un precipicio Y esto, a lo que es sin dedo ahí, ¿cómo? No, pero puede ser No vaya valiente es que te hace, Rode No, pero puede ser No sé, ya está valiente, Rode No ha aparecido en una No ha cambiado nada, ¿no? No ha cambiado Sí Yo que un poco más puede dar Pero quito, ¿vale?